Bien, estamos entonces con Osvaldo Carpio y Víctor Andrés Ponche, ambos son analistas políticos. Osvaldo Carpio además es estratega político. Y con ellos vamos a analizar la situación política en este momento electoral. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va a quedar? Buenas noches, Jaime. Bueno, Osvaldo, que ya podemos comenzar contigo. ¿Qué es lo que... cómo analizas esta situación? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo así hemos, digamos, desembocado en esta situación en la que Ollantumara está primero? Costoleo sigue, de alguna manera, sigue cayendo. Kuchinsky sigue subiendo, aunque ya no a la velocidad que venía. Y bueno, cabe la posibilidad de que a la segunda vuelta pasen Peiko Fujimori y Ollantumara, ¿no? Así es. Mira, yo creo que tenemos que ver que en una campaña electoral hay estrategias, hay tácticas, hay estratagemas, hay mensajes, hay gestos, hay música. Es decir, la campaña es un... la campaña se puede definir como la gran actividad por la cual tú llevas un mensaje a los electores. Lo que yo he percibido es que hay algunos que comenzaron bien su campaña, por ejemplo, en el caso de Toledo, cuando la gente dice Toledo iba primero, efectivamente tenía una campaña enfocada, tenía propuestas, tenía una estrategia que se notaba, que era coherente, tan coherente que él formulaba propuestas concretas. Su estrategia inicial fue, yo tengo experiencia, y luego ha continuado hasta el final con la idea de que lo hice y lo haré. Sin embargo, en el proceso, Toledo comienza a salirse de la estrategia. Se sale del foco, se desfocaliza por completo y se dedica primero a pelear con Alan García. De alguna manera se le dio réditos, pero continuó la confrontación con Castañeda, una pelea encarnizada. Alan García envió a Nava a hacer el tema del ministro de Huiz, que fue la interferencia de Alan García en el proceso. En el proceso. Luego se pelea con Luis Nava, y luego llega a una situación que me pareció increíble, la pelea con PPK. Sí, atacar al que estaba quinto. Atacar al que estaba quinto, pero no solo eso. Ataca a quien fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, y un hombre sumamente exitoso. Con un argumento, además, que se cae solo, que es, él tiene dos pasaportes, es norteamericano y que defina. Entonces, ¿cómo él va a decir eso si PPK ha sido su presidente del Consejo de Ministros, su ministro de Economía, y nunca cuestionó eso? Entonces, él cae por sus propios errores. Recién empieza, en los últimos días, a frenar esa caída a partir del cambio de un discurso. El cambio municipal, desde el punto de vista del análisis del fenómeno, es, lo felicito a PPK por haber crecido en las encuestas. Ese es un cambio radical frente a una actitud mezquina, él no fue, yo fui el jefe, yo fui su jefe, etc. Luego, Ollanta ha tenido una campaña bastante también elaborada, o sea, se nota que ha habido una campaña, un mensaje, todo el mundo lo dice. Además, cambió el polo rojo por el polo blanco, morigeró su discurso, elaboró un programa, etc. Después se puede analizar qué cosa es lo que ocurrió ahí. Y aprovechó muy bien esta situación del Wikileaks con Fernando Rospiliose, se victimizó, y eso le dio la posibilidad de pasar a una ofensiva. Él, curiosamente... Y tiene capacidad de reacción. Y ha tenido capacidad de reacción. Hay un equipo, se nota que funciona, y que tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Estos brasileños. Así es, brasileros y probablemente peruanos. Luego, Keiko, ¿qué ha hecho? Ha mantenido, todo el mundo la critica. Pero también es uno, al analizar los gestos, la conducta, la forma, incluso se le critica porque lee sus discursos. Pero los lee bien. Y tiene también enfocada su campaña. Entonces se ha mantenido, todo el mundo dice, sí, pero no sube ni baja. No, pues es su gran virtud. Porque al no subir y bajar es en el segundo lugar desde hace mucho tiempo. Y PPK corrigió errores iniciales, empezó a hacer propuestas, y tuvo una relación con los jóvenes a través de las redes sociales y estableció una comunicación fresca, espontánea, aun cuando con excesos. Pero estableció ese tipo de comunicación. Castañeda, que hizo su gran capital, que fue Lima, lo convirtió en su plataforma. Pero aquí han habido varios factores. Primero, que cuando tú eres alcalde, puedes no hablar porque hablan tus obras, pero cuando estás en una campaña política nacional, tienes que hacer propuestas, argumentarlas, razonarlas. Las obras no hablan por sí mismas. Y mucho más con el cuestionamiento de la alcaldesa de Lima, que lo puso nuevamente a la defensiva y mostró un Castañeda agresivo, molesto, iracundo, sin capacidad de fundamentar lo que ocurría, de explicarlo, y además de plantear propuestas a futuro. ¿Y tú, Andrés? Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Parece una película surrealista. El Perú estaba creciendo al 9% en la economía. Habíamos llegado... Era un milagro económico que sorprendía al mundo, ¿no es cierto? Este modelo económico. Y bueno, y teníamos tres candidatos, Alejandro Toledo, Luis Castañeda Lozio y Keiko Fujimori, que disputaban su ingreso a la segunda vuelta. Y más o menos representaban el 60% de los votos. En el momento en que Toledo empieza a despuntarse, a sacar algunos puntos, este, digamos, se empiezan a acentuar las tendencias dentro de este propio espacio que podría llamarse de la centro-derecha. Entonces empieza una guerra de demolición de Luis Castañeda Lozio. Yo recuerdo en ese entonces, yo llamaba a algunos amigos periodistas y les señalaba que la caída de Castañeda Lozio iba a modificar el tablero, ¿no? Bueno, trataba de conversar y persuadir. Y bueno, se inició, digamos, este propio escenario, en el propio escenario del acento-derecha, se empieza a desarrollar una campaña de demolición de Castañeda Lozio que, digamos, se intensifica cuando Toledo pretende definir el curso de la segunda vuelta. Llega un momento en que el comando toledista, al ver, digamos, la caída de Castañeda Lozio, evalúa la presencia de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y en ese momento el comando toledista, siento, y así lo dijeron además públicamente, siente que es mejor tener a un Ollantumala en la segunda vuelta. Entonces empiezan a golpear a García, empiezan a golpear... Bueno, ya era una ametralleta, luego viene la respuesta del otro sector, ya conocemos lo del corte de pilo. En ese momento la política era sinónimo de corrupción, de parte policial, de denuncia y de excomunión. Estaban creadas todas las condiciones que han llevado, que llevaron en las recientes elecciones municipales, a crear un espacio de la antipolítica, del antipolítico profesional, del antipolítico profesional. Ese fue un primer momento. Entonces Toledo y Castañeda empiezan a caer. En el momento en que empieza a caer Toledo, deciden parar el crecimiento de PPK. En ese momento más o menos el escenario de excomuniones en el espacio de la centro-derecha tenía un cronograma. Primero Castañeda, luego Keiko, luego Castañeda contra Toledo, y luego PPK. Y... Es decir, lo que ha habido es un canibalismo dentro de la centro-derecha, una guerra de todos contra todos dentro de la centro-derecha, olvidándose de que existía Humala. Y Humala ha visto esto, ha aprovechado, digamos, esa... Bueno, ya está. Ya está. Y el día de hoy estamos discutiendo, estamos discutiendo si va a haber una segunda vuelta entre Ollantumala y Keiko Fujimori. Y yo presiento que la caída de Toledo sigue todavía como un hecho factual en las encuestas. Vamos a ver qué capacidad de rebote tiene. El día de hoy se habla de que muchos de los votantes de PPK e incluso de Castañeda tendrían... podrían inclinarse por Toledo para evitar una segunda vuelta entre dos candidatos antisistema, uno de la derecha y otro de la izquierda, para que haya un candidato más o menos del sistema contra un candidato izquierda. En fin, vamos a ver. Pero, digamos, una vez más, una vez más, yo creo que nuestra élite política no ha tenido la suficiente percepción para entender el momento privilegiado que vivía el Perú. Pero ahora, para terminar, Jaime, yo creo que el camino es el emplazamiento programático, no el ataque. ¿No? Lo que hemos olvidado en esta campaña electoral es que hay emplazamiento programático. Tú acabas de decir los TLCs, por ejemplo. ¿No? ¿Para qué TLCs? ¿Qué significa cuestionar el TLC con Estados Unidos? ¿Cómo va a quedar Chiclayo? ¿Cómo va a quedar Lambayeque? ¿Cómo va a quedar Tundes? ¿Cómo va a quedar todo el norte del Perú sin ese TLC con Estados Unidos? Alguien tiene que emplazar al candidato del nacionalismo alrededor de estos temas. Eso no es ataque. No es denigrar la imagen personal. Yo quería decir efectivamente que concuerdo con Víctor Andrés en esta idea de que en la medida que se ha ido exacerbando se ha ido exacerbando la campaña los candidatos han ido saliendo de su centro. O sea una campaña política es una campaña de comunicación de mensajes. El objetivo de una campaña política es ganar el voto del leto. Pero en el momento en que tú como dice muy bien Víctor Andrés canibalizas la política te encuentras en un fuego cruzado en donde incluso se ha atacado a las encuestas y a las encuestadoras. Hay candidatos que dicen ahora las encuestadoras o las encuestas se dan cuenta de que yo estoy subiendo. O sea unos han subido y otros han bajado como resultado de sus estrategias de sus formas de comunicación y de sus propuestas. ¿Cuál es el telón de fondo? El telón de fondo es que tenemos una clase política inmadura en crisis no renovada no moderna y se da la paradoja como está claro que tenemos 10 años de crecimiento económico las cifras que se vienen auguran 5 años por lo menos más dentro de un ciclo Tenemos 20 años No, por eso 5 años más en términos de gobierno pero tendríamos 5 años más adicionales es decir 20 años por un ciclo muy largo de crecimiento de los precios de los minerales. Entonces en una circunstancia como esta en la que el país tiene que aprovechar tiene que lanzarse hacia el futuro pensar hacia el futuro en mi opinión los dos candidatos que aparecen en primer lugar en las encuestas tienen una representan una visión de los 70 del siglo pasado y de los 90 o sea yo creo que los candidatos tienen que plantear proponer debatir debatir sus propuestas en función de lo que se viene de lo que hay que hacer hacia adelante ¿para qué? para garantizar el crecimiento económico para garantizar el desarrollo de la economía para garantizar distribución del ingreso para garantizar la modernización del Estado la revolución de la democracia etcétera pero si tú estás en los dimes y diretes y en la guerra este desatada de todos contra todos entonces el elector que es el que más me preocupa a mí el elector no sabe hacia dónde ir no sabe hacia dónde mirar y entonces generamos vamos a generar una crisis entonces en este momento creo yo los candidatos tienen la obligación de plantear sus propuestas y el gran debate yo creo que sí va a influir el próximo debate sí va a influir cómo fue importante el debate entre Lourdes Flores y Susana Vieira el debate yo creo que el debate puede ser un factor este digamos aunque ya no puede ser un factor decisivo para para el curso electoral ¿no? el gran problema es que hay que esperar si hay un efecto de rebote hacia Toledo o si no se produce ese efecto de rebote yo creo que ese es el elemento central de tal como está planteado esta semana ahora una cosa final digamos no hay en los cinco candidatos que están punteros un liderazgo que pueda virar dramáticamente estas tendencias ¿no? o sea tú no tienes a un Alan García ¿no? tampoco tienes a un Alurde Flores de la última semana de las elecciones municipales Toledo está demostrando que cuando llega alto se empequeñece ¿no? se empequeñece demasiado entonces no hay unas tendencias muy marcadas y no hay no hay un candidato que pueda generar un escenario o tenga la fuerza para generar un escenario diferente bien yo les agradezco mucho su participación a Rafael Localpio y a Vitor Andrés Ponce por este análisis vamos a una pausa regresamos ahora con Carlos Tapia miembro del plan de gobierno de Gana Perú de Ollanta Humala regresamos gracias gracias